Hablemos ahora de la contienda por el Congreso. Este 3 de noviembre será la revancha entre la congresista Dona Shalala y la periodista María Elvira Salazar. Y hoy María Elis ya nos conversó con María Elvira Salazar, cuya lanza de lucha ahora parece enfilarse en el tema del socialismo comunista, que asegura simboliza Dona Shalala. Hace dos años se enfrentó a la doctora Shalala y en estos momentos está decidida a arrebatarle la silla congresional. No escatimen fondos de campaña y tampoco en ataques contra su oponente. María Elvira Salazar entró en este segundo intento solo meses después de una derrota. Está decidida, buscó fondos y apoyos, ha hecho promesas y ha lanzado fuertes ataques contra la titular, la doctora Dona Shalala. No son ataques fuertes, es la verdad. Y cuando alguien está jugando con la palabra socialismo, está jugando con el infierno. Y con eso no se juega. Y más en esta comunidad que conoce muy bien lo que significa esa palabra, que es el precursor del comunismo. Y cuando otros miembros de su partido también tiran frases en contra de los judíos y de Israel, nuestro gran aliado no se escucha una sola palabra de Dona Shalala. María Elvira, palabra, que vamos a ganar. María Elvira no ha bajado la guardia. Este es el privilegio más grande que tenemos los ciudadanos que vivimos en una democracia. Poder votar, no lo desperdicie. Yo hoy obviamente voté por mí. Ha salido a la calle a diario, acompañada de voluntarios. Yo soy la opción de mantener el sistema norteamericano intacto. La democracia, la libertad y el libre mercado. Si esta cubanoamericana logra derrotar a Dona Shalala, llegará al Congreso con 59 años de edad. Los políticos no deben enriquecerse. Por eso María Elvira Salazar va a donar su salario como congresista. Yo soy María Elvira Salazar y apruebo este mensaje, porque como siempre voy a reportar a ustedes, no a los políticos corruptos. El Obamacare, la pandemia y el socialismo han encabezado sus temas de campaña. Y además, lo más importante de mi plataforma es ayudar a aquel que se enfermó por el coronavirus, darle una oportunidad de empleo. Voy a hacer una división de empleo dentro de mi campaña congresional para que todos los programas federales que están disponibles lleguen al bolsillo de la gente que vive en el 27. Y el Distrito 27 tiene aproximadamente unos 750 mil residentes. Y de estos, 440 mil votantes registrados. María Elvira Salazar depende del voto de esos republicanos e independientes en su distrito. María Ligianos, Telemundo 51.